Cuasar TV, las noticias en breve. Alrededor de 240 armas fueron registradas este martes ante el personal de la Secretaría de la Defensa Nacional, Sedena, por parte de los integrantes del Consejo Ciudadano de Autodefensas de Peribán. Faltan muchas más, ya que el grupo que mantiene el control de la seguridad en el municipio se encuentra apoyando las acciones de limpieza de delincuentes en municipios cercanos. La conformación de un nuevo cártel en Michoacán representaría el fracaso de la estrategia de la Federación para acabar con la violencia y el crimen organizado en el Estado, expresó el dirigente estatal del Partido Acción Nacional, Miguel Ángel Chávez Zavala. Los infundios, mentiras y señalamientos agravantes que lanza el gobernador Fausto Vallejo no solo afectan su investidura como gobernante, sino que busca polarizar a la sociedad michoacana generando inestabilidad e ingobernabilidad, señaló el presidente del Partido de la Revolución Democrática en la entidad, Carlos Torres Piña. Un concierto lleno de emociones, ritmos y un recorrido por distintos éxitos es como se podrá recordar la presentación en el Teatro del Pueblo de la Expoferia Michoacán 2014 de Jimena Sarillana y Natalia Lafourcade, quienes pusieron Divina a Morelia. El Ayuntamiento de Morelia recuerda a todas las familias que quieran consentir a las reinas del hogar el próximo Día de las Madres. No olviden asistir al concierto que se realizará el 11 de mayo en Avenida Madero con los ángeles azules en punto de las 19.30 horas. El centro de baja presión en el Océano Pacífico se mantiene en 50% de probabilidad de evolucionar a ciclón tropical en las próximas 48 horas, por lo que podría alcanzar la categoría de depresión tropical, informó el Servicio Meteorológico Nacional. El sistema se localiza a 460 kilómetros al sur suroeste de la punta San Telmo, por lo que este día se prevén lluvias extraordinarias en algunas regiones del estado. Cuasar TV, las noticias en breve.